El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, sostuvo una reunión con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, a quien reconoció por su lucha a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como de los sectores más vulnerables. Expresó que su ejemplo de trabajo coincide con la visión de su administración de impulsar acciones y proyectos para que los pueblos tengan mejores oportunidades. Por su lado, Rigoberta Menchú explicó la labor que realiza a través de la asociación Menchú TUM hacia una cultura de paz y precisó que esta visita abona a la relación entre Chiapas y Guatemala, pues no solamente comparten una frontera, sino también preocupaciones por el bienestar y desarrollo. Aquí por Chiapas, para fortalecer nuestras relaciones, nuestras amistades, y tuve la gran oportunidad de conversar con el señor gobernador. Esto es, primero, una relación de amistad que nos une hace muchos años y quiero desear lo mejor para Chiapas, lo mejor para nuestros compatriotas que están al otro lado de Chiapas, que compartimos una frontera extraordinaria y cultura y cultura y relaciones y preocupaciones. Un saludo muy especial al señor gobernador. Muchas gracias por esta apertura, porque siempre lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo en el futuro.